Amor 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 Vamos a bailar un tema de bachata Enamorados y enamoradas, esto es Esto es para ustedes ahora, papá A bailar, bailar el negocio Amor 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 Y tu lisa te doy Muchos cero, muchos Besitos Desenvía Tu plan con mucho sabor Amor fantástico A mí y a mi esposa Persona Fantasía La inexplicable Desde que te conocí Tu mirada me traslada A un abismo lugar Un saludo para los beseros Pero existe un detalle A tus amigas Ni tus Toda vez que te des a tu domingo Tan está Que tengo un coraje No soportan mi presencia Te encierran en la habitación 100% pintero de corazón Viste de blanco Si tuvieras una pelantería Te regalía cinco paletas Pero con cola seco Te regalo cinco letras Te amo, te amo, te amo Sería de partidos Atentamente tus locos Seamos enamorados Hoy se nos cae Por un tren Amor, 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 amor Viste de blanco Cuando dice Súbete a mi casa Cuando rosas en cada mano Cada rosa decía Viste de blanco Garcito siempre Pero siempre Representamos Este amor es ¿Cómo dice? Bien aromateciso Esta noche Viste a las estrellas Que no paran de brillar Y tú dice siempre Te voy Con mucho sabor Amor, amor, amor ¿Qué lo dice mamá? El famoso flaco Con mucho sabor Amor, amor, amor Amor fatimaniaco De coraje Amor ¿Cómo se llama? La fantasía de la audiencia ¿Cómo se llama? Se llama De rosa a rosa Como Ramón Y letra a letra Te digo Que te quiero y te amo Están con mucho sabor Amor, amor Dice el fraco Ros ¿Cómo dices? En detalle Ya lo dijo Ocula confirmó Vegetta Para el resto La familia potés Lo mejor que Dios Dice en con Lo mejor que Dios hizo Hockey, rola, toro, coche Ricas En la habitación ¿Cómo dice? Un arroz se percita Casillo se derrumba Espera la mediana Tu amor carla Me lo llevas a la tumba El famoso Siente a mi coche Y aunque el cito Se igual Este de blanco Esa mucho sabor Se dote Para el famoso toro Coche Ricas y Moche Cante Vistete de blanco Así siempre Jamás Esta noche Somos uno La familia potés Y grande Vistete de blanco Vistete de blanco Para mí Vistete de blanco Cachito Cachito Que dicen No me importa Quien se opone Del cielo que yo Los tócaros dicen La tierra se deshizo Es mi vida Armando Lleva por topre De horas Departes de ya Cien Partides a ya Traspasado a nuestro Pacho Villales No me importa Quien se oponga O lo que diga Es mi vida De corazón Me acérquete a mi coche Viste 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 Respeten, niñitos Solido